Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial que tengo acá, bueno, el Poco C40 y les voy a mostrar trucos y funciones en este dispositivo les voy a enseñar cómo explotar al máximo este teléfono cómo personalizarlo, cómo descubrir cosas que ustedes no tienen ni idea que este teléfono trae les invito para que vean el video completo, para que se suscriban al canal, ahí en la parte de abajo para que me dejen un like y un comentario, así que vamos con el video bueno, vamos a comenzar mostrándoles algunas funciones que la verdad la mayoría de las personas desconocen que este teléfono las contiene vamos a ver acá, vamos a deslizar acá, deslizamos una vez más y puedo ver acá todos estos accesos directos son aplicaciones que ya vienen instaladas de fábrica algo que me encanta esta de acá, que se llama grabador de pantalla me despliega este menú y el grabador de pantalla lo que me va a permitir hacer es grabar absolutamente todo lo que yo haga acá en el teléfono en un clic de video un clic de video con muy buena resolución y que voy a poder compartir por las diferentes plataformas este grabador de pantalla lo recomiendo para tutores, para creadores de contenido, para maestros para personas que les gusta estar grabando cositas en el teléfono y luego estarlas compartiendo le doy aquí, automáticamente empiezo a grabar, entonces todos estos movimientos que yo haga acá en el teléfono todo vamos a hacer acá varios movimientos están quedando grabados en este preciso instante en un video listo, le doy acá, me salgo vamos a ingresar por acá a otros iconos entramos por acá entramos a la calculadora vamos a detener la grabación automáticamente la grabación se va a la galería vamos a ver cómo quedó ese clic de video voy a salir de acá listo, busco la galería y en la galería debería aparecerme ok, aquí está ese clic de video vamos a reproducirlo y observen como les acababa de decir, vamos a dar acá unos permisos es un video que queda con muy buena resolución se permite editar y luego poderlo compartir por donde ustedes quieran a mí la verdad me encanta esta aplicación hay momentos en los que alguna persona le pregunta a uno cómo hacer tal cosa entonces uno en el teléfono les explica haciéndole así un video que es mucho más práctico así que recomendado vayan por favor y exploren esta aplicación qué cositas interesantes podemos encontrar acá bueno, vamos a ver una que se llama emitir emitir me sirve para poder proyectar al televisor que tenga cerca al celular todo lo que yo esté viendo en el dispositivo si estoy viendo por ejemplo un video como este yo lo puedo proyectar a la pantalla de mi Smart TV qué tengo que hacer primero, que sea un televisor inteligente o que tenga un Chromecast para convertirlo y que estén conectados tanto el televisor como el celular a la misma red Wi-Fi ya después es sencillo vamos a ingresar acá en ajustes para darle algunos permisos a la aplicación entonces acá ingresamos a donde dice permisos de la aplicación le vamos a dar permiso al micrófono venimos atrás le vamos a dar permiso obviamente al teléfono vamos atrás a la ubicación hay que conceder todos estos permisos para poder utilizar la aplicación así que lo hacemos listo aquí ya estamos listos para hacer ahora sí la conexión vamos a buscar acá emitir ingresamos y aquí me dice que está buscando los dispositivos acaba de reconocer todos estos dispositivos que yo tengo acá en mi entorno si quieren conectarse en el televisor tocan acá donde dice Samsung en el televisor aparecerá un letrerito que dice permitir la conexión le dan en permitir y listo lo que ustedes hagan acá en cualquier aplicación lo van a poder ver reflejado en el televisor sin ningún tipo de cable así que recomendadísimo si ustedes son de las personas que pasan mucho tiempo frente a la pantalla del dispositivo y tienen el teléfono configurado así de fábrica con ese fondo blanco que en la mayoría de los casos nos cansa nuestra visión deslicen acá y busquen algo que se llama modo oscuro actívenlo listo vamos a ingresar nuevamente y observen que la pantalla ahora se pone de color negro este color negro me va a proteger los ojos si trabajo mucho tiempo frente a la pantalla del dispositivo y me los va a proteger si estoy trabajando de pronto en un entorno muy oscuro un entorno donde hay poca luminosidad así mis ojos se van a cansar muchísimo menos vamos a tener un mejor rendimiento pero lo más importante vamos a cuidar ese par de ojitos que necesitamos a diario así que les recomiendo que activen este icono que está acá modo oscuro pero si ustedes quieren por ejemplo en lugar del modo oscuro habilitar el modo lectura pues la pantalla se va a poner en un color medio amarillo en lugar de ponerse negro ahora otra cosita este modo oscuro y el modo lectura lo podemos programar lo podemos programar para elegir nosotros mismos la hora en la que queremos que inicie y la hora en la que queremos que termine le dan acá lo habilitan y luego van a personalizar seleccionan la hora en la que quieren ustedes que se active y la hora en la que quieren que se desactive recomendadísimo si ustedes están cansados de que sus hijos o personas ajenas cuando agarran su celular le terminen moviendo las aplicaciones del lugar en el que ustedes las tienen o peor aún que se las terminen eliminando existe una forma para bloquear la pantalla y que no se puedan mover las aplicaciones ¿cómo lo van a hacer? pellizquito en la pantalla se despliega este menú de acá ingresamos a la perquita ajustes y en ajustes vamos a habilitar esta opción que dice fijar diseño de la pantalla de bloqueo listo lo vamos a confirmar nos vamos a salir y ahora vamos a tratar de mover alguna aplicación observen que no puedo porque me dice que el diseño de la pantalla de inicio está fijado está bloqueado no puedo mover absolutamente nada no puedo mover de lugar las aplicaciones observen trato de moverla no se puede si no les gusta el bloqueo de la pantalla pues entonces sencillo vienen acá nuevamente y van a deshabilitar el bloqueo de la pantalla y listo pero si les recomiendo de verdad es importantísimo que lo dejen habilitado si ingresamos al apartado de cámara vamos a encontrar algunas configuraciones que les recomiendo que las hagan en el tema de foto aquí arriba hay tres rayitas vamos a ingresar y acá se nos abre todo este menú vamos a abrir acá donde dice ajustes y en ajustes vamos a encontrar primero lo que dice sonido del obturador sonido del obturador es este ruido molesto que hace el teléfono cada vez que toma una foto si ustedes lo deshabilitan van a poder tomar fotografías en completo silencio les recomiendo que lo dejen deshabilitado y tenemos acá la marca de agua que es colocarle fecha y hora a las fotos pero también colocarle el nombre del sitio donde estamos tomando la foto por ejemplo o el nombre de la persona con la que la estamos tomando le van a dar acá van a habilitar estas dos opciones personalizar marca de agua y aquí ustedes pueden escribir lo que se les ocurra listo después simplemente le van a dar en guardar y cuando tomen la foto pues estas opciones van a aparecer en su fotografía súper útil para recordar momentos sitios lugares mucho tiempo después de haber tomado esa foto así que la recomiendo muchísimo también en el apartado de cámara si ustedes van acá a las tres rayitas se nos aparecen acá algunos ajustes el temporizador por ejemplo si necesitan tomar una foto y están solos pueden colocar para que la foto se tome a tres, cinco o diez segundos y si ustedes se dan cuenta aquí la cámara ocupa más o menos tres cuartos de la pantalla si le coloco en full automáticamente la cámara se despliega al tamaño completo de nuestro teléfono si le dan en uno uno por ejemplo se reduce un poco más y en tres cuartos vamos a dejarla acá que es muy parecido acá nueve dieciséis es casi completo tres cuartos es como viene configurado de fábrica nuestro teléfono son configuraciones que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía y acá ya vienen efecto diorama marco de película y las cuadrículas que son para esto para que nos aparezcan estos cuadritos en la cámara ustedes lo tocan va a aparecer un solecito y con ese sol van a poder aumentar o disminuir la luz a la hora de tomar esa fotografía ahora vamos a desplegar acá y nos vamos a ir a configuraciones en configuraciones vamos a ingresar por acá a donde dice pantalla de inicio en pantalla de inicio tenemos todas estas opciones para configurar nuestro teléfono para personalizarlo personalizar el diseño los fondos y por acá vamos a encontrar este ajuste que se llama ajustes adicionales y acá vamos a tocar tres aspectos importantes el primero extensión de la memoria la extensión de la memoria en el caso de este dispositivo este viene con 3 GB de memoria RAM de fábrica pero él me da la opción de incrementar 0.5 cuando el teléfono requiera de más potencia es una manera de optimizar un poco mejor el dispositivo él viene configurado así de fábrica si a ustedes no les parece simplemente lo deshabilitan y el teléfono va a quedar trabajando con sus 3 GB de memoria RAM que es lo que trae como les digo de fábrica entonces ahí está para que lo explore en este mismo apartadito entonces acá vamos a encontrar lo que se llama modo a una mano y el modo a una mano nos permite manipular el teléfono como lo dice con una sola mano porque las pantallas son muy grandes entonces a veces ir a la parte de arriba y luego a la parte de abajo se convierte en una tarea un poco complicada inclusive el teléfono se nos pudiera caer ¿qué hacemos acá? lo habilitamos y dice acá que deslice hacia un lado desde el botón de inicio pero ustedes pueden configurar que tanto quieren que se reduzca la pantalla vamos a colocar 3.5 pulgadas y vamos a hacerlo movemos hacia un costado y observen que el tamaño de la pantalla útil se reduce casi a un cuarto entonces acá ya me queda mucho más fácil ir arriba y luego venir a la parte inferior ¿cómo podemos volver al tamaño normal de la pantalla? vamos hacia un costadito nuevamente y listo tenemos el tamaño original de nuestra pantalla así que recomendadísimo ya para finalizar este video entonces vamos a abrir este apartado que se llama accesos directos por gestos y en accesos directos por gestos yo puedo configurar este botón de encendido para por ejemplo abrir la cámara de manera instantánea aun cuando el teléfono esté bloqueado o la linterna ¿cómo lo hacemos? ingresamos habilito acá tocar dos veces el botón de encendido voy a bloquear 1, 2 y tengo acceso directo a mi cámara fotográfica me parece genial ahora si no quieren habilitar la cámara sino que en lugar de eso quieren habilitar el encendido de la linterna lo tocan bloquean 1, 2 se enciende la linterna 1, 2 se apaga a mí la verdad me parece genial esta configuración así que vayan la exploran la prueban si les gustan la dejan así de lo contrario pues dejan el teléfono tal cual como viene de fábrica entonces estos para mí son los trucos y funciones ocultas más importantes que van a poder encontrar en este dispositivo en el Xiaomi Poco C40 como siempre les envío un saludo gigante si el video les gusta por favor déjenme en su like déjenme en su comentario chao chao